Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien y en el vídeo de hoy, pues para los que no lo sepáis, en dos días nos vamos dirección Estados Unidos, dirección Los Ángeles y para ello, como ya es común en este súper canal de YouTube, pues vamos a preparar la manita juntitos, ¿no? porque... pues hay que prepararla, porque no tengo nada preparado chicos, y no me voy mañana. Y hoy me tengo que, o sea, ya me voy a Capital y mañana ya cojo el vuelo, doce horas de vuelo chicos. Pero bueno, entonces, vamos a preparar la maleta, porque mirad, tenemos un problema, ¿vale? Bueno, no es un problema porque ya hemos aprendido la lección Fer y yo, de cada vez que vayamos de viaje a Estados Unidos, que la ropa es muy barata allí, irnos con una bolsita de mano y volver con una maleta facturada. Entonces, me tiene que caber todo aquí. Yo creo que me va a caber, o eso espero, que me quepa o no, pues no sé si me va a caber. Primero vamos a quitar, chicos, simplemente... Ah, mirad, llevo una toalla para el gimnasio. Mis chancritas de tiburón. Una camiseta que no es miapes de fe, del gimnasio. La corra, he hecho así las llaves. Ay, chicos, chicos, chicos. Luego papel higiénico barrio. Una botilla de agua. Primero, una camisa básica blanca de tirantes. Bueno, tirantes, que no lleva mangas. A ver. Es que me tiene que caber todo, chico. Tengo que organizar súper, hiper, mega bien para que me quepa todo correctamente. Camiseta de fútbol americano. No sé de qué es, la verdad. De los Eagles. Uy, de los Eagles. Bueno. Segunda camiseta. Luego. Esto. ¡Fernando, que estoy grabando! ¡No hables tan fuerte! Luego me compré esta camisa, que me gustó mucho. Hacía rollo a los... Me estaba vacilando. ¿Qué rollo hacía lo estilo americano? Y no sé, sinceramente, la vine de Bershka me gustó y dije... Este anterior lleva a ser un outfit de un festival que tenemos que ir. Pero ya miraré más outfits para los de más cristales estando en Estados Unidos. Que ahí hay ropa, pues muy chula, la verdad. Y que es difícil de conseguir aquí, entonces va súper bien. Luego, pantalones básicos. Así rotos, guays. Cómodos también. Entonces, perfecto. Luego. Pantalón corto. Básico de chándal. Que, pues, queráis o no, chicos, estando ahí se agradece. Porque hace una calor. En Estados Unidos, o sea, en Los Ángeles, chicos, exactamente. Ahora mismo deben estar a 40 grados. Me voy a chicharrar. Entonces, no me puedo poner yo aquí pantalones largos ni nada. Luego. Esto va... Ay, me he pinchado. Esto va en conjunto con la camisa esa que os he enseñado. No sé si va a pegar. Lo miraré cuando llegue ahí para hacerme la super foto. Es que me quedé hace una foto con las de estas de Hollywood. Y esa camisa que está bastante guapa. Pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah. Camiseta de deporte así guapa. Delicra creo que se llama este material. No sé, chicos. Es que mira. Te voy a decir una cosa. En Estados Unidos. Sacan antes la ropa que en España. O sea, primero la sacan en Estados Unidos. Y luego la llevan para España. Entonces, comprarte algo ahí en Estados Unidos. Lo tienes antes que todo el mundo aquí. Entonces, para los festivales. Para todo. Pues, sinceramente es una gozada. Pues tener cosas que no tenga nadie. Eso es lo guay. Vale. Luego. No hay esa cintura. Hace calor. Hace calor. Os doy la razón. Pero hay que decir que. Pues si una noche hace frío algo. Me tengo que poner pantalón largo. Porque no me quiero pillar un resfriado. En Estados Unidos. Aunque tengo un seguro médico. Pero. No quiero pillar un resfriado. No me apetece. Fer no sé qué está haciendo. Por cierto. Fer ha ido a examen. Esta mañana. De coche. Y ya me ha dicho. Es suspendido. Todavía no lo sabemos. Pero es muy probable de que haya suspendido. Pues luego esta camisa. Camiseta. También de manga así. Con capuchita. Que esta me la veréis. Me la habréis visto. Y ya he puesto un par de... Bueno chicos. Deciros que. Me voy dos semanitas a Los Ángeles. Entonces claramente esta ropa. Pues. Me la tengo que comprar ahí. Pues. Pues seguro. Y nos vamos dos semanitas a Los Ángeles. Con una empresa que se llama Kaplan. Que. Vais a estar viendo muchísimo contenido. Sobre todo aquí en YouTube. Y en mi IG. Y en mi TikTok. No sé. Vais a estar viendo muchísimo contenido. De esa super experiencia. Que. Nos la han oferido. Entonces. Le hemos dicho que sí. Y nada. Pues nos vamos dos semanitas a Los Ángeles. Y estaremos grabando un montón de contenido. Aparte. De ir a clase. Que eso no hace tanta ilusión. Porque. Chicos. Os voy a ser sinceros. No me gustaba ir a clase. Pero. Muchas veces me la saltaba. Las de aquí de España. Muchísimas no. Bastantes. La verdad. Entonces. No me puedo saltar en una clase. Y. Lo vemos complicado. Pero chicos. Que me estáis viendo. Menores de edad. Ir a clase. Vale. Nos quiero. Mi ejemplo. Malo. El ejemplo bueno es. Ir a clase todos los días. Atender. Sacar buenas notas. Y eso. Vale. Luego. Importante. Que si no. No viajamos. Pasaporte. Cartera. Todo. Vale. Yo siempre suelo llevar. Un poco de dinerito. Sin efectivo. Aunque sean 10 euros. Lo pago todo con tarjeta. Vale. Pero aunque sean 10 euros. Pues son muy agradecidos. Y hay que coger dólares. Porque en Estados Unidos. Chicos. No nos aceptan los euros. Hay dólares. Y. He tenido un fallo. Es que. Pues resulta. Que se me ha olvidado pedir dólares. Y me tengo que cuidar con los dólares. Que tenía. Desde antes. Tenía estos dólares. Mira. Os voy a hacer como. Un recap. De cómo son los dólares. Vale. Este es el de un dólar. Hay más. Sí. Todo esto son un dólar. O sea. Esto es un euro. Pero en billete. Porque no hay. Después estos son de 5. 5 dólares. Luego tengo. Uno de 10 dólares. Y luego hay de 20 dólares. Creo que había de 50. Porque creo que los de 50 blocas. No sé cuánto me voy a llevar en efectivo. Pero es que lo he dicho. Lo pago todo con tarjeta. Me refiero a de va a ver. 40, 60, 70, 80, 90, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Debe haber 100 dólares. Que es lo que me sobró de la última vez que fui a Estados Unidos. ¡Ah, no! Hay uno más de 20. Tengo más. Vale. ¿Qué más tengo que coger? La cartera. Importante. Si no, cojo la cartera. Me quedo aquí en España. No me quedo aquí en España. ¿Qué tengo? Ya sé lo que es esto. Mirad, chicos. Vais a flipar. Creo que es la mejor foto de DNI que me he podido sacar. Es precioso. Esto lo dejamos aquí porque no me van a pedir nada de eso. Bueno, y en la cartera pues tengo. Tarjetas. Rollo para coger el Renf y todo eso. Pues ya la tengo también que me la saqué. Y el DNI y todo eso. Pues que es importante porque si no viajas. Y aparte. Hay que coger pasaporte. Voy a coger el mío. Este no es el mío. Hay que coger pasaporte. Porque sin el pasaporte no voy a Estados Unidos. Y quiero ir a Estados Unidos. Entonces. Cogemos pasaporte. A ver. Vale. La batería y todo esto la voy a poner a cargar antes. Aquí va a ir el sobre donde van todos los documentos. Pero es que Fé no viene. No sé dónde está Fé, tío. Vale. Ya la he impreso todo. Entonces voy a poner mis cosas en esta carpeta. Porque aquí hay de A2. Pues hay documentos de lo de Fé y mío. Vale. Aquí ya están mis documentos para viajar. Y aparte pues vamos a meter los dólares aquí. Porque es una forma de que yo no pierda las cosas. A ver. Así. Esta. No cierra. Ahora. Esta carpeta la voy a meter aquí. No cabe. Tiene que ir a coger. Luego. El iPad. Esencial para mí, la verdad. Antes me solía llevar iPad, ordenador y todo. Pero. Como ahora hay un chico muy majo que me edita los vídeos. Pues ya no me llevo el ordenador. Sino que me llevo el iPad. Para yo mirar mis cosas. O sea que esto ya lo cerramos. Ah. Veis. Ya se me olvidaba. Vale. Súper importante. Foquito. Sin este foquito, chicos. Sin este foco, Tony, no podía grabarse. Y mira que foco. O sea, ilumina súper bien. Entonces esto me lo tengo que llevar también. Porque esto sirve para todo, la verdad, chicos. O sea, me salva la vida el foquito este. Que lo acabo de poner al revés. Muy bien, Tony. Y lleva la fundita y todo. O sea, que para los viajes es súper guay. Me llevo esto importante. De hecho, el bolsillo y en medio siempre lo utilizo normalmente para un producto rollo. Productos. Para cosas tecnológicas. Porque como en el aeropuerto me lo hacen desmantelar todo. Pues eso. Luego, el Apple Watch lo voy a poner a cargar. Los iPods me los voy a poner a cargar también. Y esto lo voy a poner a cargar porque hoy salimos de aquí a las 5. Estamos en Galicia. Vamos hacia Capital. Hay que ponerlo a cargar antes de irnos. Importante. Voy a poner el boli porque sin mi boli no puedo escribir. Y siempre me llevo unas llaves. Aunque, bueno. Pero para que veáis todo lo que utilizo. O sea, en mi día a día de focos y todo. Esto. Voy a decir Tony, ¿qué es esto? Hacéis así. Lo pegáis en una ventana y ya se os aguanta el móvil. Y podéis grabar todo lo que queráis. Recomendamos esto. Y ya estaría, chicos. Y esto es un poco... Más o menos... Luego seguramente acabaré metiendo los cargadores, cepillo de dientes, cuchillas de afeitar. Todo lo que me quede después lo voy a ir metiendo antes de irnos. Y pues eso. Pues que muchísimas... Pues siempre voy a estar repitiendo, ¿vale? Porque muchísimas gracias a Kaplan por darnos esa oportunidad de irnos a estudiar dos semanas en Estados Unidos. Que sinceramente, chicos, mi sueño era ir a estudiar a Estados Unidos, aunque fuera un mes. Y pues lo hemos cumplido por parte, gracias a Kaplan. Que vais a tener un enlace por aquí abajo en la descripción. De la empresa, información y todo eso. Y nada, deciros que... Muchísimas gracias por haber visto este súper videazo. Si os ha gustado, como siempre. Si os ha gustado, como siempre, pues me dejáis un me gusta, chicos, que no os cuesta nada. Le dais a la campanita y escribís un comentario. De lo dicho, si os gusta como editar el editor nuevo. Que yo espero que sí os esté gustando bastante. Y nada, muchísimas gracias por verme. Y... ¡Nos vamos! ¡Adiós!